Hola, soy Gustavo Quintana, comisario de familia del municipio de Chinavita del departamento de Boyacá. Quiero hacer el curso Crianza Amorosa Más Juego realizado por la corporación Juego Niñez con el fin de implementar diferentes estrategias, actividades, talleres para combatir diferentes fenómenos sociales, psicológicos que se vienen presentando como lo son el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, entre otros y así poder proteger y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes de la comunidad, tanto en el sector rural como urbano.